Me llamo Insa Dumbia, soy de Costa Remafil. Tengo 32 años. El tiempo que quería salir de Costa Remafil, a este tiempo, había guerra. Crise de 2010 ha seguido hasta 2017, para allá. Yo quería salir de mi país, a este tiempo. De Costa Remafil, han emprendido autobús para llegar a Burkina Faso. Es un país al lado de Costa Remafil. De Burkina Faso, también otro autobús para ir a Niger. Es otro país. Y de Niger, la capital, para ir a la frontera, Ñame. Ñame, Gadesh, es a la frontera de Niger y Algeria. Y de allá, coquemos, ¿cómo se llama este coche? Cuatro por cuatro, con el Dezer, el Zara. Llegamos a Algeria. Y a Algeria, quedando allá, trabajando tres años. Un tiempo muy, muy duro para mí también. Luego me fui a Marocos, hace cuatro meses allá, a Nador, a la forêt, antes de conseguir dinero para llegar aquí a España. Algeria, Marocos. Porque allá no hay solución para cruzar la frontera, tenemos que caminar. Nosotros hemos caminado allá a la montaña, tres días de camino. En Marocos, España, en un barco, nosotros hemos llegado... No, la marina española a coqueo nosotros encima del mar para llevar nosotros a un sitio que es Motrich. Sí, de Motrich llegaste a Barcelona aquí en vol con avión. Solo nosotros, con la policía y Barcelona, me han mandado a Zona Franca. Hay un centro de extranjería allá. Sí, yo estaba allá dos meses. Con todo mi compañero, nosotros estábamos allá dos meses. Después de dos meses, yo me quitaba allá. Me fui a Clout, a Barcelona Clout, la línea uno. Sí, yo estaba allá. Mi primera asociación es AXEM. Sí, AXEM es mi primera asociación allá en Barcelona. Y siguiendo allá más de uno año, y uno año me han mandado a Cruroca. De Cruroca, ellos me han mandado a Mataró. Y Mataró hace unos años allá más. Es que allá me ha pedido mi asilo. Y tenía mi primera traqueta roca con permiso de trabajo. Y empecé a trabajar aquí en Barcelona. Como sudador. Tenía un contrato de tres meses. Y luego me ha quitado mi permiso de trabajo. Que mi asilo no acepta. Porque la guerra en mi país está mejor. Hay un nuevo presidente. No puedes dar mi asilo. Me falta ahora todos los días un curso de catalán. Un contrato de trabajo. Las situaciones ahora mismo están mejorando un poco a poco. Gracias a muchas personas que han conocido aquí en España. Gracias a ellos. Tenta integrarme aquí. Como puedo, voy a seguir integrarme aquí. Seguro que vais a ser mejor. Si. 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 Lo aro. La paz tiene chica con alguien. Queicious. No hay juguette.